Hola, buenas tardes, mi nombre es Fernando Boix y hoy vengo a presentar la nueva novedad que tenemos en nuestro departamento de vehículos de ocasión. Se trata de un Smart Fork 2, espero que os vayáis. Se trata de un Smart Fork 2 52 MHD de 71 caballos matriculado en enero de 2013 con 50.400 kilómetros. Con cambio automático, acabado Passion, techo panorámico, sistema de navegación táctil y luces diurnas LED. Bueno, si os gusta este coche y queréis recibir más información, no dudéis en contactar con nosotros a través de nuestra página web mercedes-ba.es. Espero que os guste, gracias.